Bueno, y ante el avance del virus Zika en la región se refuerza la vigilancia en puertos, aeropuertos y también zonas de frontera para evitar el ingreso de casos importados de virus Zika. En forma paralela se realiza la fumigación y se brinda información a la población para reducir la reproducción del zancudo transmisor, dengue y chikunguya. Percy Minaya, viceministro de Salud Pública, señaló que las zonas más vulnerables son el norte y la Amazonía. Hay vectores, si bien es cierto en pocas cantidades, especialmente las del norte y la Amazonía peruana. El hecho es que ellas han tenido antecedentes de transmisión de dengue, hay vectores, si bien es cierto en pocas cantidades, existe. Y el esfuerzo que estamos tratando de nosotros es de reducir para evitar que haya cualquier nivel de transmisión. Estas son básicamente Tumbes, Piura, Lambayeque, en algunas zonas de la ciudad y especialmente en el circuito de cooperativas. Y la Amazonía, entre Ucayali, Amazonas, San Martín y Loreto. ¿Y esto se debe a su geografía? A la geografía, al calor, el tipo de clima que tenemos, las lluvias constantes. Pero además a que la población en estos lugares no tiene un fluido constante del agua potable y se ve obligada a almacenar en recipientes. Eso ocurre en otros lugares del país también. Pero en estos lugares con clima cálido y lluvioso, las probabilidades que tengamos un mayor nivel de infestación del vector son muchas más altas.